Durante fin y principio de año, el Área de Conservación La Amistad Pacífico realizó una serie de operativos donde se lograron grandes decomisos en cuanto a procedimientos de madera ilegal, así como tala ilegal. Se contabilizaron 13.29 metros de madera entrosa y 507 piezas de madera aserrada para un total 19 metros cuadrados de madera aserrada de diferentes especies. Este operativo se llevó a cabo del 17 de diciembre de 2021 hasta el 2 de enero de 2022. Participaron durante 17 días para un total de 22 funcionarios en todo el operativo. Como parte de los resultados, aparte de los decomisos de madera, se hicieron 14 informes por presentar a la Fiscalía, 16 presuntos infractores identificados, 14 actas de decomiso levantadas, 6 actas de hallazgo, 7 medidas preventivas, es decir, órdenes administrativas, 2 acciones de control de turismo ilegal, 6 atenciones de citadas, 4 atarrayas retiradas y un tractor decomisado. Esas acciones en su mayoría se lograron por medio de la atención de denuncias, es decir, un 29.5%, un 4.9% a hallazgos, un 3.3% a entregas voluntarias de vida silvestres, un 19.7% a traslados de fauna silvestre, 8.2% a seguimiento de acciones de aprovechamiento forestal aprobados de previo, 1.6% a control de industria, 3.3% a fijos para cacería ilegal y un 29.5% de patrullajes. Entre las labores realizadas en los cantones de Pérez de León y Buenos Aires, Ecotourus, están 4 controles de industria, 4 de trasiego de madera ilegal, 3 de cambio de uso, 5 de aprovechamiento ilegal, 4 de tenencia ilegal de vida silvestre, 1 de pesca ilegal, 6 de afectación en áreas de protección, 2 entregas voluntarias de vida silvestre, 2 fijos en seguimiento a cacería, 18 patrullajes, 12 traslados de vida silvestre y 15 liberaciones de vida silvestre. En el caso de Buenos Aires se llevaron acciones en todo el cantón. Lo cierto es que en el sector de Pilas y alrededores se encontraron grandes cantidades delictivas en cuanto a procesamiento ilegal de madera, así como tal ilegal, entre otras actividades. Precisa en que un alto porcentaje de las acciones se llevaron a cabo en Potrero Grande, producto de los patrullajes y acciones realizadas por los compañeros del Parque Nacional en fines de semana. Para el caso de Pérez Celedón se decidió hacer una incursión importante en el sector de la Reserva Forestal Los Santos y sus límites, así como el sector sur del cantón, en Barú y sus alrededores, realizando un barrido con un importante contingente de personal, logrando realizar importantes decomisos de madera. Y en el cantón de Cotobrús, teniendo mucho protagonismo, el sector de Pitier, dada su cercanía con los puestos del Pila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!